Imagina tener al mejor ejército del mundo al cuidado de tu salud y la de tu familia. En la Universidad de McGill en Canadá se ha hecho un descubrimiento extraordinario. Universidades de Francia, de Estados Unidos, de Canadá e incluso de China han hecho estudios y publicaciones científicas que son impactantes y que seguramente tendrán un alto interés para ti. Este descubrimiento está publicado en el Physician Death Reference, el libro de referencias médicas en Estados Unidos, pero también en el libro de referencias médicas en Canadá, el CPS. Científicos de talla mundial prestigiados como el Dr. Luke Montaner, Premio Nobel de Medicina 2008 por su descubrimiento del VIH, incluso le da un capítulo completo en uno de sus libros más prestigiados. Este descubrimiento tiene por nombre Inmunocal. Inmunocal tiene dos presentaciones, Inmunocal regular e Inmunocal platino. El Inmunocal eleva en tu cuerpo el glutatión y el glutatión le da inteligencia a tu sistema inmunológico, disminuye la acidez y contrarresta la inflamación celular, pero además es considerado el antioxidante maestro y desintoxica también tu cuerpo. En estos momentos, tener un sistema inmunológico trabajando adecuadamente es de vital importancia. Al tomar Inmunocal y elevar el glutatión, estarás más preparado para afrontar cualquier desafío de salud. Con todo el respaldo científico que tiene Inmunocal, ahora sabes por qué, podrás tener un ejército trabajando en favor de tu salud y de la de tu familia. Puedes tomar Inmunocal y ser más saludable tú y tu familia, pero además puedes aprovechar una oportunidad maravillosa de negocio que a continuación queremos compartir contigo. Inmunotech es una compañía de origen canadiense con 20 años de existencia y presencia en 11 países. Tiene un modelo de negocio donde sus propios consumidores se convierten en sus asociados y estos a su vez son la publicidad de sus productos y de la oportunidad de negocio. El plan de negocios de Inmunotech paga más del 50% de las ventas en comisiones a sus consultores asociados. Seguramente querrás tomar Inmunocal y darle a tu familia, por lo cual quiero recomendarte un paquete muy especial. Es un paquete que contiene 4 cajas de Inmunocal y 3 cajas de Inmunocal Platino. Su precio al público es un poco más de $14,000 pesos, pero el precio especial que tiene Inmunotech para ti es de $8,724 pesos. Esto te convierte en asociado de Inmunotech y te da el derecho de ganar comisiones por cada persona que patrocines y afilies a Inmunotech. Estas comisiones podrán ser del 10, 15 o hasta el 25% por cada persona que afilies en Inmunotech. Ahora quiero hablarte de dos conceptos muy poderosos que te generaran riqueza. El primero es el poder de la duplicación y el segundo son las ganancias residuales o ganancias pasivas. Pensemos que tú invitas a 4 personas a la organización que quieren trabajar también junto contigo, desarrollar y crecer una gran organización en Inmunotech. Y pensemos que esas 4 personas invitan a 4, por los cuales serán 4 por 4, 16. Y si ellos hacen lo mismo, 16 por 4 son 64, por 4, 256, por 4,024, por 4, 4,096, etcétera, etcétera. Ahora déjame hablarte de las ganancias residuales. Inmunotech te pagará un porcentaje cada vez que alguien se inscriba en tu organización, sea que lo hayas traído tú o que lo haya traído alguien de tu equipo. Pero también Inmunotech te pagará cada vez que estas personas vuelvan a comprar producto. Y así, por ejemplo, podemos ver que de la primera generación Inmunotech te puede pagar un 5%, de la segunda un 10%, de la tercera un 7%, cuarta un 7%, quinta un 7% y de la sexta generación un 7%. Tenemos más porcentajes en la séptima y octava generación, pero lo dejaremos en este momento aquí. Imagínate que tu equipo comienza a crecer, a duplicarse, a multiplicarse, personas de tu organización traen otras personas y pensemos que ya en algunos meses tuvieras a 100 personas en tu equipo y que esas 100 personas aprovechan la promoción que Inmunotech tiene para nosotros de 4 cajas de inmunocal. Con un valor comisionable de 3,600 pesos, a la compañía entrarían 360,000 pesos y a tu cuenta de banco, si pusiéramos un 7%, entrarían 25,200 pesos. Pero, ¿qué pasaría si además esas 100 personas invitaran en promedio a una persona en el mes a inscribirse en su organización, que es tu organización? Y que de cada una de esas personas que se inscribieron con el paquete de éxito que comisiona sobre 6,757 y a la compañía de esas 100 personas nuevas entraron 675,000 pesos, al 7% a ti te corresponderían 47,200 pesos más. Y así podrías tener un ingreso de más de 70,000 pesos en un solo mes. Estas son las ganancias que puede tener un diamante en Inmunotech. En Inmunotech además podrás ganar bonos por ascenso de rango, bonos de línea descendente por ayudar a tu gente a crecer, pero también viajes nacionales e internacionales. Sobre todo encontrarás un equipo de líderes dispuestos a acompañarte, capacitarte y ayudarte a cumplir todas tus metas. Te esperamos en Inmunotech.